Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas. Estas fuerzas hacen que las moléculas se condensen entre sí, lo que da lugar a las fases líquidas y sólidas, dependiendo de cuánta fuerza se ejerzan sobre ellas mismas. A diferencia de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas intramoleculares mantienen unidos a los átomos en una molécula. Estas fuerzas estabilizan las moléculas individuales, mientras que las fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las moléculas que ya se formaron. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares, es por eso que se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas. Las fuerzas intermoleculares nos hacen comprender mejor las propiedades de la materia a través de los tipos de fuerza que existen. Las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión son denominadas fuerzas de Van der Waals, al igual que los puentes de hidrógeno. Las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir moléculas que tienen momentos dipolares. Entre mayor sea su momento dipolar, mayor será su fuerza. En la imagen se observa la alineación de las moléculas polares en un sólido. Para este caso se alinean con polaridades opuestas para lograr tener la mayor atracción entre ellas. Para el caso de los líquidos, las moléculas no están tan unidas como en el sólido, pero aún así tratan de alinearse para poder tener máximas interacciones entre ellas. Fuerzas dipolo-dipolo inducido. Son fuerzas entre una molécula polar y otra no polar. Estas fuerzas se representan por una molécula no polar, que al estar cerca de una molécula polar, esta última hace que su distribución electrónica se modifique y por lo tanto la molécula no polar tendrá un momento dipolar temporal. Fuerzas de dispersión o también conocidas como fuerzas de London. Estas fuerzas tienen que ver con las moléculas no polares que tienen fuerzas de atracciones débiles. Cuando las moléculas no polares se ven sometidas a factores externos, ya sea el caso de estar cerca de moléculas polares, su distribución electrónica se distorsiona por la fuerza ejercida por las moléculas polares, dando origen a formar momentos dipolares temporales. Y cuando estas moléculas se aproximan con otra molécula que también es no polar, la fuerza de atracción de la molécula también genera un momento dipolar. Como estas moléculas solo tienen momentos dipolares temporales, la fuerza que ejercen entre ellas es débil. El momento dipolar depende de varios factores, entre ellos se encuentra la carga del dipolo o molécula polar, la polarizabilidad de la molécula no polar, es decir, qué tan fácil se distorsiona su nube electrónica para poder formar dipolos, y también del tamaño y simetría de la molécula no polar. Los puentes de hidrógeno son fuerzas donde el hidrógeno está enlazado a un átomo muy electronegativo y de volumen pequeño, tal es el caso del oxígeno, flúor y nitrógeno, formándose moléculas muy polares y que se atraen entre sí. Este enlace es un tipo de interacción dipolo-dipolo, ya que sus moléculas se reacomodan para formar estos enlaces. Sin embargo, su energía de enlace promedio es mucho mayor que la de dipolo-dipolo. El ejemplo más común es la molécula del agua, que forma puentes de hidrógeno y es una molécula muy polar. Gracias a sus puentes de hidrógeno es que el agua es líquida a temperatura ambiente y tiene un alto punto de fusión, ya que también tiene que ver con las propiedades térmicas. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides dejarla en los comentarios. Ayúdanos a saber de qué temas quieres que hablemos. Nos vemos hasta el próximo video.